Oración de liberación. Reza esta oración si estás prisionero y el gobierno te escoltará a Guatemala. San Osiris Luna, dame la libertad oportuna. Si a Guatemala me muevo, voy a salir de este huevo. San Esliptón de los Malacates, llévame escoltado aguate y me das un fajo de billetes, un paquete de balas y un cuete. San Nayix del Super Ego, que tu gobierno sea sordo, mudo y ciego, que nadie hable de mi viaje y que tus funcionarios se hagan los majes. Amén.